Terry Pratt. De Imágenes en Acción. Audiolibro 4x21. ¿Por qué no te dedicas a la carpintería? En Hollywood siempre hacen falta buenos artesanos. Y, con esto, se dio, se dio media vuelta y se alejó, perdiéndose entre la multitud de gente ajetreada. Eh, gracias. Gritó Víctor desde lejos. Gracias. Alzó aún más la voz y añadió. Espero que se te cure pronto lo de los ojos. Lo de esperar y esperar y esperar tenía sus atractivos, pero para la espera hacía falta dinero. Sus dedos se cerraron en torno a un pequeño rectángulo inesperado. Lo extrajo de su bolsillo y lo examinó detenidamente. Era la tarjeta de Silverfish. Hollywood, N1, resultó ser la dirección de un par de cobertizos defendidos por una alta valla hecha de tablones de malera. Ante la puerta de la valla se extendía una larga cola. Los que la componían eran trolls, enanos y humanos. Todos tenían aspecto de llevar allí cierto tiempo. De hecho, algunos de ellos habían desarrollado un estilo tan desalentado de mecerse sin dejar de estar erguidos que bien podrían ser los descendientes especialmente evolucionados y adaptados al medio ambiente de los originales seres prehistóricos que formaron la primera cola. En la puerta de la verja había un hombretón alto y corpulento, que contemplaba a los que aguardaban con la mirada de superioridad de todos aquellos que han ostentado un fragmento de poder en cualquier lugar o tiempo. Disculpa, empezó Víctor. El señor Silverfish no va a contratar a nadie más esta mañana dijo el hombre sin tomarse la molestia de volverse hacia él. Así que lárgate. Pero él me dio su tarjeta, me dijo que si alguna vez pasaba por, he dicho que te largues, amigo. Sí, pero, la puerta de la verja se abrió un poquito. Un rostro menudo se asomó. Necesitamos a un troll y a un par de humanos dijo. Por un día, la tarifa acostumbrada. El hombretón se hirió y se puso ante la boca las manos llenas de cicatrices, para formar bocina. Eh, gentuza. Gritó. Ya habéis oído. Paseó la vista por la hilera de gente, con la mirada entrenada de un criador de ganado. Tú, tú y tú dijo, señalando. Perdona intentó colaborar Víctor, pero creo que en realidad aquel hombre de allí iba el primero en la, lo apartaron de un empujón. Los tres afortunados se apresuraron a entrar. Le pareció ver el brillo de unas monedas al cambiar de manos. Luego, el portero volvió hacia él un rostro airado y enrojecido. Tú le espetó, vete al final de la cola. Y no te muevas de allí. Víctor se lo quedó mirando. Luego, miró la verja. Miró la larga hilera de gente desalentada. MMM, no dijo. No. Pero gracias de todos modos. Pues lárgate. Víctor le dedicó una sonrisa amistosa. Caminó hasta el final de la valla, y la siguió. Se curvaba al final para entrar en un callejón estrecho. Víctor rebuscó durante un rato entre los restos habituales de todos los callejones. Gracias. 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 Gracias.